En busca del sol nos fuimos a conocer la ciudad del Perú con el mejor clima del mundo. Acompáñenme a descubrirla. ¡Bienvenidos a Huánuco! El primer día nos fuimos a uno de los atractivos turísticos más destacados de la ciudad de Huánuco, la zona arqueológica monumental de Kotosh. Aquí podrán conocer tres templos que datan desde el año 2200 antes de cristo y representan la evidencia más temprana de la arquitectura pública y ceremonial en los Andes. Este mágico lugar cuenta con puntos magnéticos, si te paras encima de ellos podrás sentir como si estuvieras hablando a través de un megáfono. Tómate unos minutos para disfrutar del paisaje, naturaleza y magia del lugar. Al salir encontrarás muchas opciones lindas de souvenirs. Llévate un lindo recuerdo y de paso estarás colaborando para que los pobladores nos sigan regalando más de su arte. Al finalizar el día nos fuimos a conocer la plaza de armas y su centro histórico. Su clima es riquísimo aún en la noche. Con una casaca ligera estarás súper bien. Más tarde nos fuimos a conocer las chacterías, lugares muy conocidos donde te ofrecen cocteles en base al agua ardiente huanuqueño. Pruébalos. Tienen de todos los sabores y colores. Hoy día nos toca visitar la casa de la Perricholi y bueno vamos a ver qué cosas nos tiene preparados. Conoce la historia de Micaela Villegas, más conocida como la Perricholi. Y si realmente quieres remontarte a ese tiempo como yo, entonces conviértete en ella. Ah, y los hombres no se preocupen que el disfraz de Virrey también estará esperando por ustedes. A sólo unos metros encontrarás la casa de la cabulla. Aquí podrás disfrutar de una exposición de piezas realizadas en base a la cabulla. Una planta que sirve de insumo para crear todas estas maravillas. Ahora acompáñanos a conocer un poquito más de la hacienda Cachigaga. A través de este trapiche se procesa la caña de azúcar para elaborar el aguardiente huanuqueño, más conocido como chacta. Ya adentro de la planta conocerás todas las etapas para la elaboración y destilación del aguardiente. Luego de pasar la caña de azúcar por la prensa hidragólica, queda esto que es el bagazo y que sirve de insumo para el proceso de la destilería, que es aquí. Este proceso ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Al finalizar tu recorrido podrás probar y comprar productos hechos en base a aguardiente. ¡No te los pierdas! Llegó la hora de comer. Me recomendaron probar la pachamanca huanuqueña. Estuvo Buena Sa. Ahora nos fuimos a conocer la hacienda Pacan, un lugar de contacto directo con la naturaleza. Su extensa plantación de caña de azúcar te da una sensación de paz y tranquilidad. También podrás interactuar con animalitos como patos, loros, tortugas, pavos y caballos. Una gran sorpresa me llevé al saber que el compositor del cóndor pasa fue huanuqueño. La Universidad Daniel Almía Robles nos invitó a conocer más de su legado cultural y nos regaló un hermoso espectáculo con la famosa melodía. En la noche nos fuimos a seguir degustando de la gastronomía huanuqueña. Sus opciones son muchas, así que prepara el estómago para deleitarte con todo lo que tienen por ofrecerte. Al día siguiente la aventura nos estaba esperando. Hoy día nos toca hacer un día de aventura y nos vamos a ir a hacer gran otaje al río Guayaga. Ahorita nos están preparando todo y tenemos la balsa, el café por seguridad, así que va a estar muy buena. Esta es nuestra vasita que nos va a acompañar en nuestra aventura por el río Guayaga. Corremos, miren el paisaje, el clima está increíble. ¡Que empiece! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Para finalizar nos fuimos a conocer de Puente Calicanto. Desde este lugar podrán observar un paisaje increíble. La vista es impresionante, así que les recomiendo solo tomarse un tiempo para relajarse. ¡Ustedes en el destino Guayaga! Como ven, Huánuco no solo tiene el mejor clima del mundo. Sus atractivos turísticos, su cultura, gastronomía y sus diversas actividades te dejarán apasionado por este destino. Visita lugares nuevos y pocos conocidos. Viaja a Huánuco. ¡Denチャo! ¿Hej, guay! ¡Gracias! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡No! ¡Hola! ¿Hola? 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 1, 2, 1... ¡Acción! 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 1, 2, 3... ¡Acción! ¡Acción! Mi apasiona viajar a Huarujo Mi apasiona viajar a Huarujo